En un poquito de joven, quiero saludar a Omar Fernández. Señores, la campaña de Omar, yo le decía a alguien ayer que los asesores de Omar, que es un candidato a la senaduría del Distrito Nacional, son asesores que parece que están asesorando a un candidato a la presidencia. Hay mucha creatividad con Omar Fernández, sin lugar a dudas. Lo del piano es un ejemplo. Pero ayer me gustó algo que vi. A propósito del tema del apoyo al maltrato animal, al no maltrato animal, Omar despojó, mandó a despojar todos los afiches de su propaganda para hacer casitas a animales, a perros en específico. Eso es una creatividad, sin lugar a dudas, es una parte de la asesoría que le tienen a Omar. Y por lo visto, yo no sé quién es el asesor de Omar, pero por lo visto es una persona con mucha noción de lo que está haciendo, con mucha responsabilidad y con conocimiento de las cosas que hace. Lo vi ayer, me gustó. Y saludar al Listín Diario, que tiene también esta campaña respecto al cuido y el no maltrato animal. Saludar a los que se han sumado como el diputado del PRM por Baní, Pulito Fulcar, que aspira a senador ahora, y otros políticos. Esto es importante. Yo veo que el director del Listín Diario tiene en la portada a sus hijas o nietas que están pues haciendo también firma de la protección animal. Yo no quería tener un perrito en mi casa, pero Amaya, mi niña, me obligó a tener el perrito. ¿Ya tú tienes uno? Sí, entonces yo, pensando precisamente en eso, en que a los niños es bueno que vayan conociendo el amor a los animales, eso fue una de las cosas que me convenció para que en mi casa haya una mascota. Miren, yo quiero hacer un comentario, porque ustedes saben que tú eres, que tú eres, que tú eres, dice él. Lorena Erasco. Miren, señores. No te vi en el Listín, no te vi en esa firma. No la he invitado. Tengo que, no, pero tú sabes que eso es más parte para los alcaldes y todo. No, pero tú has sido una voz, tú has sido una voz sobre ese tema. Miren, yo quiero, y lo hice, quiero felicitar al Listín Diario, a su director, a esta gran joya del periodismo dominicano. Don Miguel Franjul. Exactamente. Y a Loreny. Don Fario Cabral, el subdirector. Que es la presidenta del FEDA y a todos sus integrantes por esta iniciativa, porque esto realmente desde hace mucho tiempo se tiene que llevar a cabo. El pacto para la protección de los derechos de los animales. Ahí vimos diferentes políticos, los presidentes de cada partido, en acudir y firmar, incluso el presidente Luis Aminader. Y ojalá que de verdad esto no lo hagan ellos, no lo digo por parte del Listín y mucho menos por el FEDA, de hacer esto de manera política, porque se acercan las próximas elecciones. Yo estaré observando siempre cada paso de que esto se cumpla y que la ley 248-12 se respete en el país. ¿Y qué fue lo que hizo el FEDA? Aparte, el FEDA fue parte del pacto. O sea, el FEDA, encabezado por Lorena y su presidenta, y el Listín Diario. Omar siempre ha sido... Por cierto, el FEDA hizo un evento, realizó un evento antes de ayer, me parece que... El FEDA no, perdón. El director del FEDA, el joven... El director, ¿cómo es? Lo mismo da. Un evento en el cual el cubierto era 50 mil pesos. Ok, esa parte, vamos a hablar de eso ahorita, pero para cerrar el tema... Perdóname, Lorena, mira, el FEDA es una cosa y la FEDA es otra cosa. Tú hablas de la FEDA, no del FEDA. Ah, que tú dijiste el FEDA, yo me confundí. Sí, pero se le dice también el FEDA, pero también la federación. Ok, ya para no confundir. Ah, pues eso, eso... Dale la gracia, buena aclaración. Gracias, Marino. No, gracias que me ha dado un boche. No. Bueno, déjeme terminar. La pegó Marino, te ayudó ahí. Omar Fernández. Este destacado joven que realmente ha hecho una política, señores, que yo creo que le ha dado clase hasta incluso a los que son más... los que tienen más tiempo en política y sobre todo a Guillermo Moreno, que es solamente los que estés bailando, pero ya eso también es un tema que va a hablar más adelante. Defiende a Omar. Pero Omar, en este caso, Omar en este caso, ese es mi tema más adelante. Pero para no distraerme... Otro tema. Pero déjenme hablar, Julio. La única mamá que tenemos... Entonces, miren qué pasa. Omar ha sido realmente un abanderado con el tema de los animales. Incluso modificó, presentó un proyecto de ley para la modificación de la ley de 48-12 de protección animal y lamentablemente todavía descansa en el Congreso, porque ustedes saben que aquí si no hay voluntad política, nada se aprueba. Eso es así. Y está allí, lamentablemente. Esta iniciativa de él, de él tomar sus afiches y hacer casita con los animales, todavía eso demuestra más su compromiso de que él tiene a favor de este segmento que ha sido muy olvidado por las autoridades. Una forma de reciclar, de tomar estos afiches de esos animalitos, de todas esas fundaciones que tienen esos animalitos y no tienen a veces las casitas por la falta de recursos. Y que él haga esto, señores, para que ustedes vean su compromiso también con este segmento. En otra parte, y voy a aprovechar el tema de los animales, ayer circuló un video en las redes sociales donde una jipeta en plena ciudad, una jipeta Ford, señores, arrastraba a un animalito. Otra vez. Se ve el perro ya muerto. Lamentablemente, no lo voy a presentar porque son imágenes ya muy... Pero ¿ustedes saben lo que más me llama la atención? Que habían dos policías que detuvieron el vehículo pero no pasó nada. Al frente de ellos no pasó nada. El hombre sacó incluso de que hasta un arma para él defenderse porque aún así está arrastrando el animalito. Esto fue al frente de todo el mundo, señora Plena Luz del Día, con dos policías y no hicieron nada. Entonces, ya ustedes saben por dónde va esta sociedad la salud mental de mucha gente como esta gente enferma. Porque una gente que haga eso es una gente perversa. Y ojo con esto. El que le acepta a un animal que es un ser vivo que siente igual que usted y yo, que tiene pulmones, riñones, corazón y todo, es capaz de hacérselo a un niño y hacérselo a un envejeciente que son los segmentos más vulnerables. Y yo quiero hacerle un llamado al director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Guzmán Peralta, que usted fue parte director de la Policía Nacional del Pacto de los Animales, de que usted fue al listín diario y firmó. Que esto nada más no se quede en una firma política que usted fue para estar en el momento junto a Luis Abinader, el doctor Leonel Fernández y todos estos alcaldes que fueron allá. No. De un ejemplo de que lo que usted firmó realmente vale y se tiene que cumplir. De un ejemplo, primero con el que arrastró el animal y segundo con esos dos policías que son más animales que el perrito que estaban arrastrando allí. Para que ustedes vean aquí la mentalidad de los policías. Y la sensibilidad humana que hay. Así que dé el ejemplo con ellos dos. Que su firma no se quede allí en el Pacto de la Protección de Animales solo porque usted pasó por firmar para que le tiren la fotito y usted se parte de la personalidad de que fueron allí. Que se cumpla la ley y que se cumpla lo que usted hizo comenzando por allí. Quería decir esto. Pero quiero felicitar a Omar que de verdad es un joven que da ejemplo que más adelante ya hablaré de otro tema y también al listín diario por esta iniciativa. Guillermo en estos días habló y está hablando del 96. Pero mira, quiero decir algo. En cuanto él era fin calmo. Mira, no había pedido una palabra. Sí, sí. ¿No la mires? Yo lamento mucho de decir lo siguiente. Lorena en cierta medida tiene razón. Lo que pasa es que agarra el tema de los animales para acabar con un candidato y defender otro. Eso no está bien. No, yo no he acabado con nadie. Yo solamente he dicho lo que todo el mundo ha visto, que Guillermo Moreno... No, no, porque yo voy a decir no, porque la verdad... Yo no he dicho que un fracaso. Yo lo digo, yo lo digo. Ahora, da pena y vergüenza. Por ahí no se vaya. Da pena y vergüenza. Déjame yo aclarar esta parte. Marino pidió la palabra. No, pero voy a aclararle. No, yo le voy a aclarar a Marino brevemente esa parte. Yo no tengo que acabar a Guillermo Moreno porque yo no soy política ni perteneco a un partido político. Yo soy ciudadana y soy periodista y tengo sentido común ahora. Da pena y vergüenza que un hombre como Guillermo Moreno que ha tenido tanto tiempo en la política dominicana, ustedes lo vean estos días bailando Dembow incluso en una discoteca La Gloria con el ministro de la Juventud que deberían de hacer otro tipo de acto para apoyar a los jóvenes y no ese tipo de acto que ustedes lo vean bailando Dembow un hombre con una trayectoria tan impoluto como él se ha destacado para él ganarse un segmento de la población que la juega viene. Pero no le voy a dar la razón a Marino. Sí, sí, no le voy a dar la razón a Marino. Para tú avalar a Omar. No, yo no estoy avalando a Omar. Yo no estoy avalando a Omar. Gracias. Yo no estoy avalando a Omar. A uno, a uno, por favor. Deme. A uno, a uno. No, no, termina. Para yo entonces aclarar. Ah, pero va a volver. Otra vez. Ya tú lo aclaraste, mi amor. No, pero que ustedes no me han dejado aclararme porque yo aclaro y me ataco. Ábrese la su... Acláralo, acláralo. Acláralo, acláralo, acláralo. A mí es el derecho a réplica que tú no le quieres permitir la réplica. Muy bien, señores. Marino Ramírez. Da pena que Lorena y el mundo... Pues yo no he podido hablar. Agarren un tema de defensa de animales para acabar con un candidato y defender otro. Estoy de acuerdo. Oye, bien, eso es ilógico. Además... Estoy de acuerdo con Marino. Aquí el tema de los animales como la firma de ese pacto es un bulto publicitario. Ninguno hace nada. Aquí lo que se necesita es que algún organismo o los ayuntamientos hagan albergues para perros, gatos, pueblos, mujeres, hombres, lo que sea. Oiga, al final todos somos animales. Pero no venir a hacer una firma y al final de hoy estaba el jefe de la policía y dos policías le cogieron miedo a un tipo. Además, ninguno de los que estaban... La funda negra de la policía. Ninguno de los que estaban ahí van a hacer nada porque no va. Eso es... O sea, la verdadera defensa de un animal, de un perro, en este caso, es pedir albergues. Y Lorena lo ha hecho. Lorena ha ayudado eso. Pero se ha fanatizado de tal manera que compara un problema de perro con los candidatos. No con los perros que ya se han fanatizado con un candidato. Pero bueno. No, yo no me he fanaticado. Omar es mi amigo y es un joven con mucho talento y los jóvenes que tienen talento en el país, como dije hoy, Joel Díaz, uno del PRD, realmente hay que valorarlo y apoyarlo. Ahora, yo entiendo que Guillermo Moreno es su candidato. Guillermo Moreno es su candidato, yo lo entiendo. Ella tiene que defenderse. Deja hablar a Marino, de por Dios. Aquí se vale contrarreplica. Yo no tengo candidatos en el distrito porque yo no vivo ni siquiera en el país, yo vivo en Puerto Rico. Los muchachos de los Prados te están esperando. Eso, es Robinson que debe controlar la participación de la gente porque se... Y tú estás hablando en nombre de los perros. Venir aquí a hacer campaña y acabar con un candidato porque... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso no se ve bien. Además, Don Leo sabe que Don Leo es un intelectual, el único intelectual que hay aquí en Don Leo. El único. Sí, un maestro, un maestro. Marino, gracias por su mano. Es un elogio peligroso. Es un poeta. No, él no, su pariente, él no. Él es caos. Gracias por sumarte a la causa. Él es caótico y él es conocedor. y digo, los perros necesitan albergues, no un bulto en los medios. No que vengan aquí a este programa a hablar de un candidato y de otro de qué casita de cartón. Muy bien. Es un bulto. No, eso está bien. De que los fiches para hacer que dónde van a ser la casita. En ningún lado, Robinson. Lo hacen, lo hacen. Bueno, y lo hacen.